La UTV presenta un informe especial. Muchas veces son las personas más postergadas, pero que hoy nosotros consideramos que son vitales y determinantes dentro de la gestión. Las aulas universitarias se mantienen limpias por las compañeras que trabajan en esto, transporte, mantenimiento, fontanería, electricidad, todos estos departamentos realmente que nos permiten eficientar nuestra gestión. Y es un gesto de agradecimiento y sobre todo compartir, porque al final de cuentas en esta era donde la universidad es humana e incluyente, todos somos iguales y al final de cuentas debemos de compartir bajo esos criterios. Los trabajadores universitarios reaccionaron contentos ante el gesto del rector y aseguraron que ninguna autoridad presente o pasada se había acordado de ellos, lo que los anima a hacer de manera más eficiente y con otra actitud su trabajo. Estamos realmente agradecidos con el señor rector, es primera vez en todo el tiempo que tengo de estar acá, que se nos tome en cuenta, que se nos valora, que realmente se nos da un lugar importante. Nos sentimos realmente como el equipo que siempre nos decía que éramos, o sea, decían siempre que somos un equipo. Pero es primera vez que el señor rector se viene, habla con nosotros, la primera vez que se presenta, la primera vez que nos da un lugar importante. O sea, estamos totalmente agradecidos. Es un acercamiento, pero nosotros lo decimos así, de que es muy favorable a los trabajadores, porque nosotros los trabajadores universitarios, eso es lo que nosotros queríamos. Y ojalá que el señor rector, él así como es, que ha andado por todas las secciones, abrazando a los compañeros, platicando con los compañeros, diciendo a los compañeros, compañeros, ¿qué les hace falta, compañeros? Porque la mayor parte de compañeros son trabajadores humildes en la universidad. Y entonces, esto nos ha venido a ayudar, y nos ha venido a fortalecer, y esto nos ayuda a que nosotros agarremos más fuerzas. Son más de 400 personas las que forman parte de esta unidad, que desarrolla un papel importante al interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.